Hola, hola Bueno Acabo de terminar el look del leopardo Y os voy a enseñar Las cositas que me han llegado esta mañana Que había encargado yo En la página de Cherry Culture ¿Vale? Culture, uff Que Me han llegado esta mañana Lo había encargado hace un montón de tiempo Y si me ha piado esto, he olvidado Y me han llegado esta mañana Y me han llegado hoy Os enseño la cajita que me ha llegado ¿Vale? Son todas de NYX las cosas Me llevo en esta cajita Mona Con todo envuelto con su pastelito de burbujas Y eso ¿Vale? Voy a deciros Lo tengo aquí ordenado Porque estoy aquí con lo que me ha costado Y os voy a decir los precios y todo ¿Vale? Lo primero que me he comprado Ha sido la prebase blanca ¿Vale? De NYX Os enseño ¿Vale? Es la prebase blanca Aquí pone que Para 100 veces más De un color más vivo ¿Vale? Y no sé Huele genial Me gusta mucho Lo voy a probar Todavía no lo he probado Porque me acaba de llegar Lo único que he utilizado ha sido El eyeliner Y una brocha Y una brocha Que lo utilicé en el look anterior ¿Vale? Me pedí Ah vale Se me había olvidado La brocha La prebase me costó 6 euros ¿Vale? Luego Me pedí Un jumbo Blanco De NYX También Todo es de NYX Me pedí un jumbo Blanco Porque voy a empezar Voy a pedirme Quiero todos Ya tengo el plateado Y ahora tengo este Y el jumbo Me ha costado 13 euros Que estaba de rebajas 13 euros ¿Vale? El eyeliner ¡Uy! Eh... Viene así En una cajita Super mono Y este Es tipo bolígrafo ¿Vale? ¿Veis? Y lo he pedido así Porque Me cuesta menos Al tener Lo que es La punta más rígida Y eso Me cuesta menos Hacerme La El rabillo Y todo ¿Vale? Lo dejo más Queda mejor ¿Vale? El eyeliner Me costó 6,85 ¿Vale? Y es de color negro Luego Me pedí Estos tres Eyeliner De glitter ¿Vale? Mirad que monada ¡Uuu! Eh... A ver También estaban De rebajas Y cada uno Me costó 3,95 ¿Vale? Os enseño Los ¿Cómo son? Plateado Me compré El plateado El disco Queen ¿Vale? Y un dorado ¿Vale? Tiene mucha Purpurina Tiene mucho glitter Y va Creo que me va a ir Genial A ver Si lo veis ¿Veis? La purpurina Bueno Ya os he dicho Cada uno Me ha costado 3,95 Y también Estaban De rebajas Luego Me compré Tres coloretes En crema ¿Vale? Os voy a enseñar Cada color ¿Vale? Cuestaron Cada uno 6 euros Me compré Este Que es el Boatik Es el número 11 ¿Vale? Es como un rosita Perlado ¿Vale? Muy bonito El número 11 El número 2 Que es el natural ¿Vale? Que también es muy bonito Y El número 06 Que es el diva Que es un poquito Más oscuro ¿Vale? Cada uno Me costó 6 euros Luego Me pedí Unos glosses Uno Para mi hermana Porque yo tengo Uno de estos Y Otros dos Para mi ¿Vale? Cada uno Me costó 3,75 Y también Estaban de rebajas Este Es el Dolly Pink Que es el que tenía yo Y lo quería mi hermana ¿Vale? Os voy a enseñar Como pigmentan Pigmentan muy bien Todo ¿Qué os voy a decir de mix? Ya lo sabéis todo Seguro Que huele genial Que hidrata mucho Que pigmentan súper bien Y todo Así que Me voy a dedicar A enseñarles los colores Y decirles el precio Y ya está A ver Y este ¿Vale? Este Qué bonito Bueno Que me lío Este De aquí Es el Dolly Pink ¿Vale? Que es un rosa Fusia Muy bonito ¿Vale? Este otro Que es más naranjita Es el Smokey Look ¿Vale? Que lo voy a utilizar Para hacer el look De Smokey Eyes Negro Mañana ¿Vale? ¿Qué es este? Y este otro Que es un rosita Súper bonito Es El French Kiss ¿Vale? Os lo he dicho Estaban de rebajas Y cada uno Costó 3.75 ¿Qué más me compré? Me compré El sacapuntas De NYX Porque yo no tenía Uno Que Tenía uno Para los lápices Normales Pero para los Jumbo No Así que Me he aprovechado Estaba de rebajo También Costó 3 euros 3 euros Y mira Que mono Se quita aquí Aquí Se va toda la mierda De De la parte grande ¿Sabes? Y aquí ¡Ay! Ah vale Que bruta soy Y aquí Pues lo que son Lo que suele caer Así Los trocitos De De lápiz ¿Vale? Y ya os he dicho Me costó 3 euros Luego Me compré Estas toallitas No son toallitas Son unos papeles De estos Para quitar la grasa Ahora os lo enseño Vale Se abre aquí Uy El corazón Se ha ido Bueno Se abre aquí Yo supongo Que el corazón Este se quita Para luego Poder quitar Las toallitas Así ¿Veis? Que se sacan No lo sé Porque Los voy a enseñar ahora ¿Vale? Son las toallitas De estas Las aplicamos así Y Nos quitan La grasa De la cara ¿Vale? Y os digo Lo del corazón Ese que os he dicho Mi super teoría Porque Yo tenía antes Las de Mercadona Que son estas Las dominas Antibrillos ¿Vale? No, no las tenía Sigo teniéndolas Pero Me apetecía probar Las de NYX Y me las he pedido Os digo eso Porque las de Mercadona Vienen con ¿Veis? Es como Una cinta adhesiva Que cuando lo cierras ¿Vale? Tira de aquí Pero como La he encontrado Estaba por ahí Que lo había cogido Mi sobrina Pues Esto ya no se pega No sé por qué Pero igual Funciona así Sacamos la Lo que es La lámina Lámina La lámina Y la aplicamos así ¿Vale? A toquecitos Y Y sí que se nota ¿Vale? Se nota que Que quita la grasa Mira Como Mira Que parecía que no tenía grasa ¿Eh? Pero mira Se pone transparente Y es Está genial En verano sobre todo Siempre lo llevo en el bolso Y el sol Te das Y ya está El maquillaje Perfecto otra vez Las estas de Las láminas de NYX Me costaron 2.75 En Mercadona Cuestan 2 Cuestan lo mismo Creo Pero Esto está en dólares Y esto en euros Así que He ahorrado Vienen a 2.50 ¿Vale? Creo que Hacen lo mismo ¿Vale? Y lo último Que me he pedido Fue La brochita esta ¿Vale? La B22 En Glow Liner Es así ¿Vale? Me costó 5.85 Y yo no sabía Que era así de pequeñita Porque yo creía Que era del tamaño normal Pues de una brocha ¿Veis? La diferencia De una brocha normal Pero igual Estoy encantada La he utilizado En el look anterior Y Bueno No me disgusta ¿Vale? Y esto ha sido todo Lo de NYX Que me he comprado La brochita Os he dicho 5.85 5.85 La brochita de NYX Y ya está Que eso ha sido todo Espero que Os haya servido de algo Mira esto Ha quedado genial A mí que no Se queda un montón de tiempo Creo Bueno Que Ya está Espero que os haya gustado Mi review Y bueno El haul ¿Haul? ¿Cómo se llama? Haul Bueno Que Hasta luego La brochita de NYX Gracias por ver el video.